Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El ministro de la Presidencia, George Santos, aseguró que el gobierno comenzó a trabajar desde el lunes para generar mayor crecimiento económico del país y de empleos en los próximos cuatro años. El gobierno comenzó a trabajar normal y estamos involucrados en una reforma. Para eso se requiere de recursos y hay que seguir construyendo la infraestructura en el país. Necesita para generar mayor crecimiento económico y de empleos, dijo el ministro en el programa El Día, que se transmite por telesistema Canal 11. Gracias amigos por esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.